Hermana, ¿trabajando aún? Es casi medianoche. Estas chicas están todos mal. Todos los pedidos. Y tienen que salir por la mañana. La bandeja es tan llena. Pero están todos mezclados, ¿no lo veis? Pruebe. ¿Agua de rosa? ¿Y este? ¿No tolo de licor? ¿El toque secreto? Voy a tener que pasarme la noche entera para arreglar este desaguisado. Si quiere, yo puedo ayudar la hermana. Gracias, hermana Inés. Lo que nos faltaba, los de miel con los especiales. ¡Qué disastre! Se pasan el día pensando en chicos y al final hacen todo a tontas y a locas. ¿Cómo se diferencian los especiales? Pues probándolos. Pruebe. ¡No! ¿Pero qué hace? Los especiales se tienen que comer de un bocado. Tráguelo. Venga, otro. Van de dos en dos. No, no. De verdad que no. Que los especiales se comen de dos en dos. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos da los especiales? ¿Qué pasa?